¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Santo Gamer, Santiago Roca, Javier Carvache, Javier Neitor, para Yandy Yandy, para Tony Secreto y para todos que nos ven. Así que vamos a comenzar donde nos quedamos en la noche 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya espero! ¡Que no suframos tanto! ¡Ojalá que no! ¡No, Natalio! ¡Ya se quiere burlar de mí! ¡No, Natalio! ¡No, por favor! ¡Ahora no! Vamos a ver las cámaras de seguridad, a ver cómo va. ¡Ah, es verdad que tengo que usar el teclado! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Ya, ahora sí! ¡Has que lumbrar esto! ¿No es tu problema? ¡Verdad, eres un natural! ¡Ah, por ahora estoy seguro de que has notado los modelos más viejos sitios en la secundaria! ¡Ah, esos son de la ubicación anterior y podíamos usarlas para desplazarlos! La idea primero era repararlos. ¡Ah, no hay que ver las cámaras porque... o si no! ¡Tecnología! ¡Es que se fueron tan gilas, ¿sabes? ¡Y el olor! ¡Ah, entonces el compañero decidió simplemente ir en una dirección muy nueva y que no sepa jugar, pero sí! ¡Ah, esos jóvenes no deberían ser capaz de caminar alrededor! ¡No! ¡Ah, por favor! ¡El nuevo Tres Freddy, debería trabajar en ellos también, así que... ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay! ¡No me asustí, po! ¡Máscara! ¡Hasta la máscara me asusta! ¡Oh, espera, Foxy! ¡Oh, sí, Foxy! ¡Eh! ¡Ey, escúchame! ¡Esta fue siempre un poco tibio! ¡Eh! ¡No estoy seguro de que el Tres Freddy de Freddy va a trabajar en Foxy! ¡Eh! Si por alguna razón él actúa durante la noche, ¿y ves a él standing en el extremo de la caja? ¡Oh, dos, dos, tres y si! ¡Ah! Mmm, creo que ese fue uno... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, tén, 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 tén! Tengo que pensar en una nueva tránsula en una nueva habitación donde algo indescribible podría ser. Puede mantenerlo en la playa por unos segundos. Ese glistro podría llevarlo a los modelos nuevos también. Una cosa más, no olvides la botella de música. Seré honesto, nunca me gustaba ese tubo de cosas. Siempre pienso que puedo ir a cualquier lugar. No olvides la botella de música. No olvides la botella de música. En todos modos, estoy seguro que no habrá un problema. ¿Cuál es la botella? Y te paro mañana. ¿Echar a alguien? ¡Gaja música, por favor! ¡Gaja música! ¡Gaja música, por favor! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Gaja música, por favor! ¡Gajaja! 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 ¡No te creo! Estaba lo más bien. En serio. Estaba lo más bien. Voy a ponerme el gorro. Que si no lo puede. Voy a tener la mala suerte. No, pero en serio. Estaba segurísima. No te creo. Ya No, me tenía que matar Foxy justo Y yo estaba pendiente a los pasos O sea, lo juro O sea, estaba pendiente, pero nunca pensé Que el Foxy me iba a atacar tan pronto Lo que tenía que pasar Lo que tenía que pasar Ya Por favor Y yo Estaba segurísimo que Yo quería hacer esta cuestión Pero a veces el miedo cuando me invade No, o sea, no sé por qué Me lo juega chueco En serio Ya Vamos a ver las cámaras mejor Ah, Dios mío ¿Qué es eso? Un animatrónico Uy, se me olvidó La caja de música La caja de música Pero Por favor Aquí están los animatrónicos Perfecto La caja de música, por favor La caja de música Por favor La caja de música ¿Dónde están? Vamos La caja de música, por favor Soy muy manca para esto ¿En serio? No, por favor Por favor A ver Voy a relajarme un poco, por favor Ya No Espérate, espérate, espérate No Esa cosa ¿Dónde? No 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 Ya Por favor Foxy Foxy Hay que esperar No No me la puedo No la puedo quitar Tenía que ser Foxy De nuevo No Tenía que ser Foxy No te creo Ay, no Una vez más Una vez más Por favor Una vez más Es que a veces no es duro O sea Cuando son las dos AM O sea Es muy extraño Y yo hago todo lo posible Para que no me espante Ese zorro En serio Pero Pero ni modo Gata Natalia Ya Se ríe Justo ahora Ya Por favor Esta cosa Esta cosa Esta cosa Por favor Hay que revisar Las cámaras Por favor Dejamos ir Por favor El miedo me invade En serio El miedo me invade A ver De nuevo Están ahí los tres Ahí Por favor Por favor No Interrupto la señal ¿Dónde? No ¿Dónde? Rápido Rápido Ay O sea Ese ventilador Me tiene mala espina No Intento no abusar De la mascarilla Por en serio No 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 La dos AM ¿Por qué siempre La dos AM Ya 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 Ahora Uy 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 No Otra vez Tendría que ser Foxy No 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 Tenía que ser Foxy No 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 en serio Este es mi fin Este es mi fin Si este es mi fin Bueno Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y ojalá Que les haya gustado Este capítulo Y me quiero disculpar Si nos va a pasar la noche Porque es imposible Con este zorro Mal aliento Que apesta ajo Uff Huele Huele muy feo Así que Bueno Que más decirle Así que Gracias por vernos Y se me cuide ¡Suscríbete al canal!